hola hola a todos bienvenidos a el especial 200 subs mi setup mi setup de mi habitación gamer acá tiene mi pc mira la vida acá tiene mi televisión mi joystick esta bien mi play 3 de 160 gb algunos de mis juegos muy pronto blackrock 2 la pelicula de los ordenadores bueno hice el tour lo hago para mi especial 200 subs bueno te puedo mostrar aquí mi poster de GTA IV mi poster de Scarface algunos adornos navideños mi mini árbol de la navidad Dike desodorantes peluches trofeos trofeos de algunos mis fotos mis reloj pendrive control del aire algunas coches fundas mis mochilas bueno espero que les haya gustado este setup y nos vemos en otra amigos de youtube y nos vemos en la descripción en la descripción en la descripción que nos vemos en la descripción que nos vemos en la descripción que nos vemos en la descripción